¿Cómo escoger el Combo Master, digamos en Perú y hay varios países como Ecuador y demás que ya están preestablecidos? ¿Sí? Sin tener que mirar la imagen exactamente. Simplemente aquí ya, por ejemplo, en Perú. Esto va a ser una activación. Ya se entró al back office y aquí nos muestra todos los productos. Normalmente la gente puede comprar lo que quiera. Pero si quiere aprovechar en este mes de abril la promoción, no va a comprar todo lo que ustedes ven acá, que baja y ve todo. No, cafés, de todas las cosas que hay. No, va a subir a lo máximo, que están bien arriba. Va a subir y va a encontrar estos combos. Combo 1, combo 2 y combo 3. ¿Qué es lo que hay? Ya con las imágenes de referencia saben que trae cada cosa. Entonces digamos que quiere el combo 1, va a colocar aquí a la izquierda y le da 1 y le va a dar comprar. Ya automáticamente le dice cuánto le cuesta. Los puntos, aquí sale el valor, los puntos, tantos soles, los 204 puntos. Vamos a ver si varía el precio, este combo le saldría de 200 en 1,500 y este último le quedaría en 1,364. Este es como los de cafés que dan un poquito más de puntos, baja un poco el costo. Simplemente le van a dar aquí comprar y ya culminan el proceso de cómo comprar. En este momento no lo va a hacer porque quiero que la persona de esta cuenta ingrese y haga automáticamente ella su compra.